Ajá, así que, no me digas que no, no es imposible, ey, promoción 2013, los soldaditos romanos, me enseñaron a ser lo que soy, ja, ja Ey, ey, gato ron ron, guarda el ron, se siente el don, es para poder cumplir la misión, ya están observando la visión del ton, ey, ey, gato ron ron, guarda el ron, se siente el don, es para poder cumplir la misión, ya están observando la visión del ton, ey, ey, gato ron ron, guarda el ron, se siente el don, es para poder cumplir la misión, ya están observando la visión del ton, ey, ey, gato ron ron, guarda el ron, se siente el don, es para poder cumplir la misión, ya están observando la visión del ton, ey, ey, gato ron ron, guarda el ron, se siente el don, es para poder cumplir la misión, ya están observando la visión del ton, ey, ey, gato ron ron, guarda Observando la visión del ton, la visión del ton Vine al mundo a dejar más no a pisar huellas Que no podemos borrar con botellas Hoy voy a reciclar todita las estrellas Si crees en el destino entonces no sirve pensar en ella Es cuando me doy cuenta que soy la estrella fugaz Que amortiguó el gras O Aquiles que en brazos de una doncella encontró la paz No es cuestión de suerte Sé que la soledad no te hace tan fuerte Abrazaré al mundo para que sientan el amor de este vagabundo En lo profundo siento que debo seguir nadando O me hundo recordando lo que voy pisando Choy, ey, ey, gato ron ron, guarda el ron Se siente el don, es para poder cumplir la misión Ya están observando la visión del ton Ey, ey, gato ron ron, guarda el ron Se siente el don, es para poder cumplir la misión Ya están observando la visión del ton La visión del ton Voy pasando, sí, escuchando gritos desesperados Esperando el inesperado momento Anhelado más allá de la fama Busco esa fórmula para la calma de muchas almas Entendí que no son unas buenas nalgas Más allá de las palmas Me gustaría platicar con tu karma A ver si llegamos a un acuerdo Si se les olvida, se los recuerdo Que por las huevas, tus viejos no se olvidaron del condón No seas huevón Ey, don, don Guarda el ron, se siente el don, es para poder cumplir la misión Ya están observando la visión del ton La visión del ton La visión del ton Ey, gato ron ron, guarda el ron Se siente el don, es para poder cumplir la misión Ya están observando la visión del ton La visión del ton Somos semidioses que al juntarnos Creamos lo más valioso En nuestra existencia universal Podemos crear universos A través de versos, sentido en mi espacio verbal Ey, estado tenso Pienso en mi estado natural Estoy subiendo rápido O no Cuando debo de subir lento O yo igual Entre ansias, ansio Caricias en este momento Habla el silencio O no Si, yo si lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Ey, ey Gato ron ron Guarda el ron Se siente el don Es para poder cumplir la misión Ya están observando la visión del ton Ey, ey Gato ron ron Guarda el ron Se siente el don Es para poder cumplir la misión Ya están observando la visión del ton La visión del ton, la visión del ton, la visión del ton Pelabajas, los récordes de Huancayo Pa' la ficha Maika Ruth Salvo pa' la gente del barrio Saben hermanos, Maika Ruth